En la vía de San Fernando. En la vía de San Fernando estamos a mediados de noviembre y iniciaremos ya la colocación de la carpeta. ¿En qué plazo se tiene previsto que concluyan? Prácticamente tenemos a finales de diciembre estaría prácticamente terminada la vía de San Fernando. ¿El problema ha sido la falta de asfalto o incumplimiento de los contractistas? También ha habido un rechazo de contractistas y yo... ¿Cómo está el primer paquete de vialidad que está en emergencia y que empezó la intervención? A ver, nosotros tenemos allí un problema en las cuatro vías. Tenemos un problema con el contratista de que ya le hemos puesto, hicimos, llegamos a un acuerdo para una ampliación de plazo. Estamos hablando de la Ramada Navón, estamos hablando de la Girón San Fernando, estamos hablando de la Gualaseu y Char San Juan y de la Chordelec principal. ¿Para cuándo tienen que estar listas estas vías? Estas vías tenían que estar listas ya. Ya, deberían estar listas. Hicimos una ampliación de plazo hasta diciembre. Ya, ahora, eso no nos preocupa porque es normal. Es decir, hay la vía Gualaseu-Limón, donde el gobierno nacional ya va invirtiendo ni sé cuántos millones de dólares más y encima, si no han terminado, ya no saben cómo justificar y ampliar más plazos. El punto es, ¿cómo encontrar un acuerdo para que este contratista vaya en el marco legal, nos vaya cumpliendo? Entonces, estamos concentrados en la vía Chordelec principal, luego pasaremos a la Ramada Navón para terminar y Girón San Fernando, porque la Gualaseu y Char San Juan tiene 18 puntos sobre los cuales hay que trabajar en el tema de deslizamientos y entonces hay que trabajar primero eso. Igual en la Ramada Navón tenemos un problema en el sector de la playa, en la bajada de Ayaloma, donde tenemos un problema de deslizamiento fuerte. Y en el caso de la Girón San Fernando, en la parte alta tenemos dificultades de bacheo. Sin embargo, vamos a presionar y a trabajar para que esto se dé. Solo ojo, que el contratista no ha recibido la plata, el contratista va recibiendo una cuota mensual de alrededor de 217 mil dólares mensuales, que tiene que ir justificando con el avance. Y hasta ahora está totalmente justificado con el planillaje y el avance. Es decir, no ha caído en mora. Lo que queremos es que el señor, sí, el señor aumente su inversión y obviamente lleguemos a un verdadero financiamiento.